Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Y claro, momento de distendernos un poquito, de pensar qué va a pasar, qué vamos a hacer hoy, porque ya el viernes a la noche hay mucha gente que sale, sábado, domingo, por qué no, en este show que vamos a proponer ahora, un show de tango maravilloso, hermoso, en un lugar realmente emblemático. Estamos vía Zoom, en este caso es nuestra comunicación con Guadalupe Salinas. Ella justamente es encargada de relaciones públicas de un lugar hermoso, maravilloso, que se llama Mansión Tango, y donde hace un show, ni que hablar con la cantidad de bailarines y de gastronomía extraordinaria que se puede comer allí. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Romina Suaznavar, te saluda, bienvenida. A ver si nos escucha. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya seguramente nos vamos a comunicar con Guadalupe. Yo recién les comentaba, ¿no?, como allí en Mansión Tango, un lugar que es realmente maravilloso, que queda en Juan Domingo Perón, 1362, un lugar donde es declarado como sitio de interés cultural por la Ciudad de Buenos Aires, en 1997, un lugar realmente bellísimo, donde, claro, está por allí al ritmo del 2x4. Este lugar es Mansión Tango, un espacio donde va a funcionar, y funcionaba, en realidad, en el histórico y distinguido edificio de la Asociación Italiana de Benevolenza, que a lo mejor muchos de ustedes lo han conocido. Ahora está realmente, si ustedes entran a la página, www.mansiontango.com.ar, se van a dar cuenta que es un lugar maravilloso, un lugar donde uno puede, de alguna manera, tener un estilo muy señorial, ¿no?, un espacio para bailar el tango, para disfrutar de los bailarines, para disfrutar de un gran show, de un gran espectáculo, como les decíamos, en el 2x4. Cerca de las 8 y media de la noche es la cena, ¿no?, allí. Y a partir de las 22 horas, claro, un gran show que se desarrolla allí. Un menú a la carta, ¿eh?, una comida, tanto local como internacional. Un espectáculo donde aproximadamente reúne a más de 20 artistas. Una orquesta de la prestigiosa Erika Di Salvo, un cuerpo de baile también del coreógrafo de Marcos Ayala. Un lugar con una historia hermosísima para contar, ¿no?, una idea que surgió junto a un grupo de amigos en octubre del 2022, estamos hablando, ya hace prácticamente un año, representa un gran desafío, ¿eh? Se trata de un campo en que hay una alta competencia, contar con un magnífico lugar. Justamente allí lo decía Guadalupe Salinas, que ella es la encargada de Relaciones Públicas. Un lugar realmente para visitar. Hay 20 artistas en escena, entre 19 y 20 artistas en escena. Un lugar que tiene capacidad prácticamente para 300 personas. Sí, como ustedes lo escucharon. 300 personas, pero sentadas, ¿eh? Esto es lo maravilloso. Tanta gente sentada disfrutando este show. Así que maravilloso. Ya estamos, ¿sí? Estamos en línea entonces comunicados con Guadalupe Salinas. Ella es encargada de Relaciones Públicas, de Mansión Tango. Yo les conté un poquitito de qué se trataba, pero me encantaría, Guadalupe. Ahora sí, te doy la bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Guadalupe. Muy contenta de tenerte en comunicación con nosotros aquí en Hora 15. Y que nos cuenten, ni más ni menos, de qué se trata. Primero, quiero que nos hagas una semblanza de lo que es este maravilloso lugar allí en la calle Perón. Como yo recién mencionaba, un lugar emblemático, un lugar que queda por allí en la calle Perón, exactamente 1362. Pero que nos hagas una semblanza de cómo es el lugar primero y después que nos cuentes, por supuesto, las bondades que tiene el show allí en Mansión Tango. Perfecto. Perfecto. Bueno, nosotros obviamente también muy contentos de estar en contacto con ustedes y poder transmitir a través de este medio nuestra cultura y nuestro arte. Perón, como vos decís, es un lugar emblemático, fue fundado en 1858 por los inmigrantes italianos, pensado y creado para asistir a los que venían escapando de la guerra en esos años, menos favorecidos quizás. Y los asistían con salud, con educación, han pasado muchísimas figuras políticas, desde Rivadavia en adelante casi todos. Como anécdota, Sarmiento elogiaba mucho el nivel de educación cuando se fundó la escuela aquí en el edificio de Unión y Benevolenza. El nivel de educación que tenían era altísimo. Bien, y digamos, en este lugar, más allá de ser histórico, de ser emblemático, de haber sido también declarado como sitio de interés cultural, ¿no es cierto?, por la Ciudad de Buenos Aires, por allí por 1997. ¿De qué se trata básicamente el show? ¿Qué pueden ver aquellos locales, pero también los turistas internacionales, que tengo entendido son por doquier todos los fines de semana? Mira, nosotros que estamos de lunes a domingo, lo que nosotros brindamos es una experiencia a través del tiempo, indicamos a la gente ya desde el inicio que empiezan a subir las escaleras, comienza como toda la magia y se van metiendo como en el cuento. Primero tienen el servicio de cena, que es un servicio de cena de tres pasos a elección con un menú muy amplio. Entre los tres pasos tienen la opción de entrada, plata principal y postre, bebidas libres con y sin alcohol. Y después, tipo, 22 horas comienza el espectáculo, que tiene una duración de 75 minutos. A través de nuestro show, que está conformado por músicos en vivo, la orquesta está dirigida por Inca Guisalvo, maravillosa violinista. Tenemos un violín, un piano, un buen trabajo, un cello y un bandoneón. Cuatro parejas de baile en escena, que pertenecen al elenco de Mansión Tango. Un cantante masculino y un cantante femenino. La voz masculina es la de Oscar Manchone y el femenino es Cecilia Casado. Extraordinario. O sea, una vez que termina, digamos, la cena, uno come estos tres platos y después se dispone a disfrutar del show. ¿Cuántos bailarines o cuántos artistas en escena tienen, Guada? Son ocho bailarines, cinco músicos y dos cantantes. Un montón de... Son 17 artistas aproximadamente en escena. Maravilloso. ¿Y cuál es la respuesta, digo, de los turistas, no? Porque se sabe que Argentina es sinónimo, por un lado, del deporte, digo, Messi, Maradona, pero por el otro lado, ni que hablar del tango. ¿Cómo es la respuesta que han tenido en este trayecto allí en Mansión Tango por parte de los turistas, no? En lo que corresponde al edificio, ya cuando entran a la sala vas a encontrar mucha arquitectura típica italiana representada por el arnubó, mármol, hay unos frescos excitados en la pared que se pintaron exclusivamente para el lugar. Ya cuando entran, ya cuando entran tanta presencia de arquitectura fina, delicada y bien lograda, el techo tiene muchísimos detalles, tenés citrós, tenés arañas de época. Ya cuando entran es como que alucinan estos dos. Ah, es el gesto del 99,9%. Sí, se quedan absortos, me imagino, porque es un lugar tan lindo, tan emblemático y tan histórico. Ahora, Guadalupe, te quería preguntar también, en caso de, por ejemplo, de ser turistas locales, ¿no? ¿Cuáles son aquellas provincias que más visitan este show, por un lado, y del lado internacional, de dónde vienen los turistas o la mayoría de los turistas? Lo que es público nacional, mayoritariamente es del interior, casi todas las provincias. Bien, a lo largo y a lo largo y a lo ancho de todo el país. Exacto. Siempre que hay un fin de semana largo, se hacen como una escapadita a Buenos Aires y recorren varios teatros, no solo nuestro espectáculo de tango, sino que también lo que es Calle Corrientes. Entonces, hace poquito tuvimos un grupito de 150 personas que venían de todos lados del país y también me quedaban absortos con lo que era Calle Corrientes, ver las colas para entrar a los teatros. Y bueno, cuando llegaron acá, ni hablar. Guadalupe, decinos las redes sociales donde pueden visitar la página, donde pueden ver el show, donde directamente ven los horarios y la gastronomía. ¿Nos querés decir las redes? Dale, para informes se pueden comunicar a través de vía WhatsApp al 11-6102-0667, nos pueden ubicar por Instagram, que es arroba Mansión Tango, o pueden visitar nuestra página web, que es www.mansiontango.com.ar. Perfecto, Guadalupe. Muchísimas gracias por este contacto con Hora 15, te agradecemos. Buen fin de semana. A ti, bueno, desde esa ya estás invitada, cuando tú gustes. Claro que sí, en cualquier momento vamos con toda la producción. Muchas gracias, Guadalupe. Un besote. Un beso grande. Estábamos hablando con Guadalupe Salinas, encargada justamente de Relaciones Públicas, de Mansión Tango, este lugar allí en la calle Perón. Ustedes saben.